Bueno, pues ahorita estamos produciendo alrededor de 500 arbolitos en el vivero municipal. Son árboles que no van a tener ningún costo, sino simplemente el cariño con el cual los estamos produciendo. Estamos buscando un área para poder plantar estos árboles. Esto sería más o menos como dentro, aproximadamente dentro de un año vamos a estar dándoles el cuidado necesario en el vivero. En ese sentido, ¿ya analizan el área o el parque donde sembrar estas jacarandas? Pues sí, queremos que sea un área pues grande, son 500 árboles. Entonces, ojalá que en ese árbol pudieran 500 personas adoptar su arbolito para poder cuidarlo. ¿En qué fechas se estima que este árbol florezca en primavera? Sí, exactamente es en primavera. Pues yo creo que para el otro año ya los estaríamos plantando.